Música Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más a tu canal Y mucha atención que esta es noticia de último minuto El actor Daniel Arenas, novio y pareja de Daniela Álvarez Confirmó que se retira de la actuación ¿Cómo les parece? Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final del video El actor Daniel Arenas es un mundo de Colombia Pero muchos fanáticos asumieron que era originario de México Esta confusión se dio a que su carrera como actor inició en el país azteca con grandes novelas Entre ellas se pueden mencionar a Rubí y Corazón Indomable Al día de hoy fue el protagonista de S.O.S. Me estoy enamorando Con sello internacional El actor colombiano triunfa en la televisión mexicana Y ha sido considerado uno de los galanes más cotizados del mundo de la farándula Es conocido por ser uno de los galanes de la televisión Luego de haber hecho gran parte de su carrera actoral en Colombia Su país natal Se fue a México, donde también ha triunfado y protagonizado importantes telenovelas del país azteca Aunque suele ser muy recepado con los detalles de su vida Recientemente contó en entrevista con Univision Que ya terminó el robaje de la producción S.O.S. Me estoy enamorando Y que ahora se prepara para regresar a Colombia Sin embargo el anuncio sorprendió a sus fanáticos Pues además de afirmar que vendrá a compartir la época de Sendina con su familia También aseguró que se tomará una pausa en la actuación No sé, amo mucho la actuación Pero también pienso que hay que hacer pausas en la vida Me interesa tener un negocio propio Algo que me apasione Me estoy reinventando Nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den la felicidad Estoy en esa búsqueda para ver qué se viene Afirmó el galán de 42 años En sus planes profesionales está tener nuevos rumbos Pese a que ha sido muy exitoso en su faceta como actor No vivo pendiente de mi carrera ni me muero por mi carrera O que si la dejo de hacer Al contrario, si sigue estando ahí O siguen ya más oportunidades Bienvenidas No soy ese actor que moriría actuando Confirmó Daniel Arenas ¿Qué te parece esta confesión? ¿Estás de acuerdo con que el actor Daniel Arenas Deje por un tiempo la actuación? Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Solo dale clic en la campana YouTube te notificará mis nuevos videos Para que no te pierdas ningún chisme en la farangula colombiana No se te olvide de compartir esta noticia con todos tus amigos Y dale like Y por supuesto, deja tus comentarios en la parte de abajo